Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCEF te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos con los destacados. Autoridades de la Facultad de Humanidades y de la Tecnicatura Lengua Quichua firmaron un convenio con la rectora del Instituto de Formación Docente número 21 de la localidad de Bandera Bajada. El objetivo de este acuerdo es propiciar el intercambio académico en torno a experiencias de trabajo aúlico y de campo desde la perspectiva intercultural e intercultural bilingüe. Se realizó la audiencia pública en la Casa del Bicentenario. De esta jornada, organizada por la Defensoría del Público de la Nación y la Coalición por una Comunicación Democrática, participaron profesionales y representantes de los medios de comunicación provinciales. Desde la UNCEF estuvieron presentes radio y canal universitario. Con el eje de los derechos de las audiencias, se realizó un balance y una serie de propuestas para enriquecer el debate en torno a la nueva ley de comunicaciones. La UNCEF se adhiere a los festejos por el Bicentenario de la Independencia. La rectora integra la Comisión Honoraria del Bicentenario, que organiza los eventos para celebrar los 200 años de esta fecha patria. Este viernes 8 de julio, a partir de las 19 horas, en la Plaza Libertad, comenzarán las actividades con el Encuentro Ilumina Santiago. Se realizó la conferencia Pedagogía de la Desmemoria en la Escuela para la Innovación. Dictada por el historiador Marcelo Balco, la conferencia sobre Pedagogía de la Desmemoria fue organizada por la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América. Balco es autor de numerosos títulos que revisan la historia oficial del país. A través de esta conferencia, el autor propuso revisar las creencias que rodean a la llamada campaña del desierto para devolverle humanidad a los hechos que afectaron a los pueblos originarios de la Argentina. Un tema de interés para los docentes de historia, ya que invita a modificar algunos de los principios de organización del relato nacional. Se realizó una reunión extraordinaria plenaria de rectores organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Rectores de las universidades del país asistieron al plenario extraordinario organizado por el CIN en la provincia de Tucumán con motivo del Bicentenario de la Patria. La Universidad Nacional de Tucumán organizó el evento que se realizó en la legislatura provincial y ofreció vía internet la cobertura en vivo de la jornada para todas las señales universitarias del país. Estuvieron presentes también funcionarios de gobiernos provinciales y nacionales de los organismos educativos. El plenario firmó una serie de memorándums de entendimiento para colaborar y llevar a cabo acciones conjuntas que permitan la concreción de la Segunda Conferencia Regional en Educación Superior. Y se debatió además la propuesta para el presupuesto universitario del año 2017. A continuación les vamos a presentar una novedad. Esto es una producción audiovisual realizada en red por todas las universidades del país. El primer noticiero universitario de la Argentina, Notiu. En el marco del Plenario de Rectores realizado en Tucumán, las áreas de comunicación de las universidades realizaron una cobertura periodística especial de este encuentro con el formato de estudio en vivo a través del programa Notiu. Notiu es el primer noticiero universitario nacional producido en red por todas las universidades nacionales argentinas y emitido por sus canales de aire o por internet una vez a la semana. Esta producción, que implica el aporte de los canales universitarios en un esfuerzo colaborativo de contenidos, está coordinada por GENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de la semana. Nos encontramos en la próxima emisión de Info11. ¡Gracias!